Hola TVLibers, ¿qué tal se ha principiado el año? Bien, pues bueno, pues aquí andamos librándonos de la gripe y con un nuevo Tierra de Barnaus Radio que ya se ha emitido este domingo, como siempre de nuevo a 11 en Radio Topo en a 101.wey toda FM pero que bueno, que tal vez una de vosotras se lo haya perdido muy mal, os voy a dar de trazaga a las orejas pero, como siempre ya sabéis, pues que al otro día o ver si has impuesto, pues lo pencho en iVoox, en Archive, en Oblog y en todas estas cosas y creo que sí, en la web de Radio Topo, en radiotopo.org ¿Y de qué charlamos en este programa? En este cuarto programa de la cuarta temporada los de la número 8 ya se tornaron Barnaus Bueno, pues por ejemplo, de la nueva cultura de agua a través de la memoria gráfica generada en pegatinas que fa chorche del centro de recuperación de pegatinas y bueno, pues que nos presentó una miqueta esta revista esta primer revista, este primer número cuaderno de formación y estudio número 1 aunque, pues, os trobarez un fascal de pegallos pues relacionados con el agua, ¿no? Y esto, ye, una cholla, una maravilla pues para toda la chenque pues para vuelta, ¿no? Y estas, todas las hemos levado en lo peito y bueno, esto, maravilloso ¡Ay, la clarima! ¡Ay, qué tiempos que recosido, ¿no? En estas cosas Bueno, pues, pues eso Pues aquí, pegallos ambute, ¿no? De historietas y cosas relacionadas con los pegallos Bueno, ye, muy interesante esta revista Y, pues, plega O mozo que la afeito Y que antimas charla aragones Pero que sí Y nos la presenta En este tierra barranos Cuatro Por cuatro Y, ¿qué más tendremos? Tendremos Pues, como no tenía malo libro Pues, bueno Pues a Alfredo De Ivones y Cravas Que lleve un blog Que charla, pues, de cursas De Fermón Y todo eso Y nos presentará Una cursa Muy pincha Por la senda amarilla Por ahí, nielle Ya sabéis Que lleve un lugar En que lleve ambientado ¡Ay, pobre chota! Lleve un lugar En que lleve ambientado La plevia amarilla La lluvia amarilla De Julio Llamazares Y, que bueno Que lleve muy interesante Porque nos explica Pues, cómo se iba Y todas las cosas Que podemos vellelle Y todo eso Muy interesante también Con Alfredo De Ivones y Cravas ¡Bah, bah, bah, bah! ¿Y qué más tendremos? Pues, este estudio La aragonés Nacho Zetania Estudio sociolingüístico De Nacho Sorella Y Ancel Reyes Bueno, pues, tendremos Ancel Reyes también Que nos charla De esto Que facieron Que lleve un seminario Aragonés De sociolingüística Y que hay un trabajo Muy interesante De cómo y el Aragonés En la comarca De la Chacetania Pues, ya belleza Aquí, bueno Lo tenés por internet Con mapicas Con barricas Con cosas, ¿no? Pues, muy interesantes De todo lo que se fa Y un trabajo muy pincho Y estoy en las conclusiones No más Son una cosa De buen leer Que son un guito Planas, me parece Y que nos lo presentan Ancel Reyes Y nos ne charla Bella Miqueta Y estrenamos también Una nueva sección Que aquí tengo Un disco de los draft ¿Por qué? Porque le traemos a los drafts Pues no Ya ve el día Y listos Ve el día Y listos Traemos a Bueno, ya estuvimos Con Chen de los drafts Una vez Pero en este caso Pues lo digo Porque Ye La Zagrecoya Que va a Villé En La Rebato Y ese pedazo De sala Histórica Que tiene Que tiene conciertos Los domingos Pero dándote mal Y contándote mal Y contándote cosas En Aragones Que yo no lo haga Bien polida Y que bueno Pues que espero Que tos Faiga goy Todas estas cosas Que foy Y todas estas Cosas Estas propuestas Que tos traigo Radiofónicas Enterravernos 4x4 Chinero De 2018 La tuya De Sismensual De Radio Narragones Que vaya bueno TD Believers TD Believers